Bienvenidos a Versatile Sports Poco a poco James Rodríguez va recuperando su forma El volante colombiano nuevamente fue figura en la victoria de su equipo Olimpiakos Dos goles por cero frente a la AMIA por la décima jornada de la Superliga Griega El colombiano anotó su segundo gol con la camiseta blanca y roja Su segundo gol de cabeza además en la temporada A esto se suman las dos asistencias por lo que ya ha tenido incidencia en cuatro goles Con el mismo número de apariciones con la camiseta de Olimpiakos A James se le ve motivado y sin duda el ambiente de la afición del Giorgios Cariascaquis También enciende ese espíritu competitivo Mientras que la prensa griega no escatima elogios hacia el 10 cafetero Después de su partido frente a la AMIA, el diario La Gaceta de Grecia Se rindió a la calidad de James Rodríguez y publicó Si Olimpiakos tuviera a este James en Europa también James Rodríguez hasta en los partidos más sencillos y pequeños del Olimpiakos Demuestra lo especial que es como futbolista Domingo por la tarde que es siempre ideal para el campo Sobre todo si hace buen tiempo Con un bonito partido del Olimpiakos, bonitos goles y varias fases Sin embargo la persona principal era uno, esa persona era James Rodríguez El mediocampista colombiano de calidad que volvió a tener su baguette Anotó un gol hermoso en el primer tiempo y en general tuvo esa sencillez Un jugador que realmente merece la pena pagar su entrada al estadio Una estrella, una personalidad fuerte con una contribución significativa Creativa y agresiva que también pone un gran sí para Europa Es decir, que podría haber pasado si tuviera derecho a participar en la Liga de Europa Con el hecho de que aparentemente la historia no se está escribiendo Sin embargo con esta imagen de James en el campeonato No puedes evitar preguntarte Es este jugador que conmueve al mundo Y al mismo tiempo también es una unidad que le da al Olimpiakos otra perspectiva de futuro Es este jugador quien hará lo inesperado Publicó el diario griego Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a Versace Sports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto